Bebiendo su ron, trago a trago, compartiendo tres ciudadanos De pronto pregunta un fulano, por quienes que van a votar Yo no quiero nada con políticos, siempre con su cara de simpáticos Buscan solo puestos burocráticos, pa' coger de ahí No me digas de las filosóficas, frases enredadas De esas que me dicen en los mítines, que hacen por ahí Yo no creo en el que suba, ni el que falta por subir Solo creo en mi comida, y el sudor de mi vivir Yo en la Virgen de Altagracia, el peso de la vergüenza Y en la Uber que yo tengo, pues no hay otra como esa Y por eso es que yo, me mantengo Me mantengo, trabajando pesado Me mantengo, bajado y sudado Me mantengo, un político bien serio, es aquel que se respeta Y sin bulla y poco alarde, cumpla con lo que prometa Algunos de los que suben, se adueñan de lo que alcanzan Y el pueblo siempre está bajo Viviendo de la esperanza, y por eso es que yo Me mantengo, me mantengo Me mantengo, trabajando pesado Me mantengo, bajado y sudado Me mantengo, la política es la ciencia Donde hay muchos que se empeñan Cogerla como un negocio, pa' resolver su problema Mi política es la fe, mi trabajo y mi confianza No es estar perdiendo el tiempo En que se empeñan alabanza y por eso es que yo Me mantengo, buscándomela Me mantengo, trabajando pesado Me mantengo, bajado y sudado Me mantengo, yo también muy bajado Me mantengo, buscándomela Me mantengo, trabajando pesado Me mantengo, como el foro sudado Me mantengo, bárbaro Entonces, ¿quién es que va? ¿Tú sabes quién es que va? Soy yo, soy yo Míralo ahí, míralo ahí Mátalo tú ¡Ajá! ¡Ajá! Yo no creo en el que suba Ni el que falta por subir Yo solo creo en mi comida Y el sudor de mi vivir Yo en la vida y en la gracia El peso de la vergüenza Y en la mujer que yo tengo Pues no hay otra como ese Y por eso es que yo Me mantengo, buscándomela Me mantengo, trabajando pesado Me mantengo, bajado y sudado Me mantengo, un político de serio Es aquel que se respeta Y sin mucha y poco alarde Cumpla con lo que prometa Algunos de los que suben Se adueñan de los que alcanzan Y el pueblo siempre está bajo Pidiéndome la esperanza Y por eso es que yo Me mantengo, buscándomela Me mantengo, trabajando pesado Me mantengo, bajado y sudado Me mantengo, la política es la ciencia Donde muchos que se empeñan Cogerla con un negocio Pa' resolver su problema Mi política es la fe, mi trabajo Y mi confianza no es estar perdiendo el tiempo Existe mi alabanza y por eso es que yo Me mantengo, buscándomela Me mantengo, trabajando pesado Me mantengo, bajado y sudado Me mantengo, yo también muy bajado Me mantengo, buscándomela Me mantengo, trabajando pesado Me mantengo, bajado y sudado Me mantengo, mira como bajado Me mantengo, trabajando pesado Me mantengo, con el cuerpo doblado Me mantengo, como un toro sudado Y tú, y tú, y tú, y tú Eh, también, ay, ay, ay Por eso es que yo Me mantengo Me mantengo Trabajando pesado Me mantengo Bajado y sudado Me mantengo Yo también muy bajado Me mantengo Buscándomela Me mantengo Trabajando pesado Me mantengo Bajado y sudado Me mantengo Por eso es que yo